Sí, señora senadora, a sus órdenes, ¿para qué efecto? El sonido en el escaño de la senadora, Diva Damira Gastelum. No, no, no solamente me quiero sumar a esta propuesta que pareciera que no importa mucho, pero es una de las principales causas de muerte. Nosotros en la anterior legislatura hicimos un estudio longitudinal del tema del suicidio. El suicidio no solamente debe rendirse un informe, sino que debería ser parte del esquema de salud de este país, porque la alta incidencia de jóvenes que caen en esta figura, en este fenómeno, es muy grave. La diputada ha hecho mención de una lista de asuntos por los cuales los jóvenes y algunos adultos se suicidian. Pero lo más grave del tema es que en la medición que nosotros hicimos de un caso en Nuevo León, del caso Nuevo León, del Estado de Nuevo León, hecho por las hermanas Cerda, expertas en el tema, que hay un estudio ya de referencia, que esto ya debía de haber desembocado en una reforma a la ley, habla de tres aspectos por los cuales los jóvenes se quitan la vida. Uno es la ausencia, así lo refleja el estudio, espiritual. Número dos, afectiva y tercera, económica. Cuando por mucho tiempo se ha pretendido decir que solamente la parte económica es la que ocasiona esta problemática. Yo quiero pedir que le pongamos el mayor cuidado a un tema de una alta dimensión. Nuestros jóvenes están quitándose la vida y nosotros chequenos cómo estamos. Esto es algo serio, es la vida de la nueva generación.